¡Aparece Riestra! ¡Aparece Argentinos! Así recibe los hichas del Malibu Azolínco. Arce el arquero, una línea de 3 barra 5, con Goitia, Barrio Nuevo, San Sotre, el ruso Diego Rodríguez en el arco como siempre, Godoy, Álvarez, Galván y Prieto. El pitazo del árbitro, en marcha el espectáculo. Ya se juega Riestra Argentinos Juniors. Está también Monge, va Celis. Se adelanta Monge, pasa de largo a la pobre Celis. No levantó la pelota. A la altura de las rodillas de la barrera. El esférico hacia el fondo recoge Ramírez. ¡Qué desperdicio! Leo de varón parado. Demasiado preparativo para absolutamente nada, porque no levantó, como bien marca Nico en su relato, no levantó la pelota. La ponía Goitia, recoge Alonso, otra vez para Goitia, abritado, pica Herrera para el gol, coloca el centro atrás. Sánchez tiró por arriba. Se lo perdió Brian Sánchez, tenía todo el tiempo del mundo. ¡Qué chance ha malagrado el manejo! Insiste Monge en el piso, recupera Gamarra, tira el caño, no prospera, no le va quedando a Milton Serres. Buena pelota para Herrera, falta. Ahora sí amarilla, eh. Amonestado, Eric Fernando Godoy. Está abonestado, se va, pero fue abonestado entonces en la primera. Más en el límite. La pone Monge al segundo palo, golpe de cabeza, el ruso Rodríguez. Evitando el grito de gol de San Sotre. Va a buscar Caro Torres, está Barrio Nuevo, tiene muchas torres. El deportivo Riesta, pelota profunda, Herrera de cabeza, Barrio Nuevo. Qué cerca que estuvo Barrio Nuevo. Le queda al ruso, para mi gusto, es por momentos exageradamente riesgoso esto que pretende Argentina. Pero es lo que exige y pide su entrenador, es esta manera de seguir jugando. Coincido con vos, eh. Perdón, Mito. Por momentos digo, ¿no? Prieto. La corre por afuera, Verón llega antes que Barrio Nuevo. Recorta Verón. El bicho quiere el primero, aún con 10 hombres. Oros. Casi pellizca Sánchez. La pone otra vez, Verón busca a Romero. La pelota apenas afuera. Herrera. Primero Galván. La pone Prieto. El recorte para adentro. Oros. Atento. Terminó secando allí en el fondo Sánchez. Le queda Milton. Herrera por afuera. Le pica por afuera Goitiga también. Herrera y un mal control. Pero gana este lateral tras el rebote en Galván. Es la última, eh. La última acción del primer capítulo. Veremos cómo culmina el envío a la área. Que quiere reír a Buscaba Alonso. Qué cerca que estuvo el uruguayo. Señoras y señores. Se cumplen ya los 46 minutos. Se baja el telón de este primer acto. Al cabo de los primeros 45 minutos. De argentinos. Señoras y señores. Nos aprestamos a vivir con los comentarios de Leo Guardia. En los segundos 45 minutos. De riestra cero. Argentinos cero el pitazo. Y en marcha el complemento. Revienta en el fondo Caro Torres. Pellizca a Álvarez. La pone Rodríguez. Pega en Monge. Completa luego Ramírez. Saca de banda otra vez argentinos. Acá está, a ver. Tiene razón en línea. Que volvía. Pasito justo del fondo argentino. El balón para Romero. Aguanta Maxi. Heredia. El Pupas arriba. Heredia tiró. A las manos de Arce. Saca la contra rápido Arce. Iba por el esférico. Heredia. Pide Verón. Va limpiendo con Álvarez. Gamarra. Se desprende por afuera. Prieto va al zurdo. Qué buen control. Metió. Ya reelogió. Insiste Prieto. Se anima. Prieto a colocar. Pelota al palo. Reventó el palo Prieto. Bueno, ya la veremos. Esta es la de Prieto. Fíjense. Amaga el centro. Le queda con espacio. Saca el derechazo. La comba es perfecta. Nada que hacer. Y más. Le rosa la espalda. Pudo haberse desviado en el arquero y meterse. Exactamente. Que ya viene justamente Arce. Y hace casi 10 minutos. Se sacude la modorra en la tarde gris del bajo. Pelotazo largo. La corre Heredia. Llega el Pupa. Salve Heredia. Pelota al córner. Se rebotó en Goitia. Tiro de gila de Argentinos. Está mejor el bicho. Bueno, fue amonestado el final en Celis en la anterior. Bien por el juez. Sí, bien. Porque ahí tuvo la misma vara en la de Celis que en aquella de Godoy. Amonestado entonces. Milton Celis. Está mejor el bicho. El balón parado lo quiere ganar Argentinos. Centro que se abre. Álvarez que haría de cabeza. Le dio con el hombro. Lo sobró por poco Álvarez. Otra pelota al área. Fácil presa de Arce. Mete la contra. Alonso. La dejó por afuera. Con Ramírez. Tiró para Herrera. La pone para Bravo. Pica Herrera. Habilitado lo tiene. Va el Sultán. Recorte. Gran gol. Tira cruzado. Alonso lo tiene. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Riestra. Anthony Daniel Alonso. Ahora. Ahora Riestra 1. Argentinos 0. Argentinos Juniors. Hablamos de este hombre del Sultán Herrera. La respuesta del Ruso Rodríguez. La corre el uruguayo Antonio. Todo Bravo. Lucha Celis. Otra vez para Bravo. Golpe de pecho de Celis. Triangula lo hizo mal. En esta ocasión. Ramírez. Pilotazo que saca Álvarez de media vuelta. Caro Torres. Cuando apuraba con todo. Heredia. Álvarez. Álvarez. Se viene el Escano y Viveros. En cualquier momento en Argentinos. Bravo. Uno, dos por el camino. Trabo con todo Goya. Balón para Herrera. Herrera a colocar el Ruso. Bueno, se veía venir lo del Escano sobre todo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Llamativo, ¿no? Llamativo con ese estado del inicio. Exactamente. Sí, señor. Algo que va a tener que tomar nota. O ya debe haber tomado nota Riestra. Por eso creo que el logro decía. Piénsen. Es que a Riestra se le han escapado un par de resultados sobre la hora. El otro día contra Belgrano. En la cancha de Racing. Sí, señor. Va Verón. Se mete contra el área. Toquecito corto. Trimero sacando atrás con todo Goya. Pone Celis. Traba Alan. Gana Celis. Rodríguez en cara. Va Alan. Amaga por aquí, por allá. Va poniendo más atrás. Ahora sí, Vega. Colócanse. Entonces el segundo palo que haría el escalo. Rebote para Viveros. Llega antes que Goitia. Aparece un poco cansado el malevo. Recorta Viveros. Le queda Álvarez. Viveros de nuevo. Rodríguez ya pasó a Viveros. Se hamaca. Iba para la zurda. La dejó por Gamarra. Lo va mirando de un lado y del otro argentino. Viveros coloca el centro. Larga el segundo palo. Verón la baja de cabeza. Por arriba. Quiso bajarla creo. Saque de arco. Reja el zurdo. Va el joven. Insiste el escano. La deja para Vega. Apura Vega. Rebotó en Bravo. Se preparan dos variantes en cualquier momento. Enriesta. Walter Rodríguez y Minervino. Encara Vega. Coloca al centro al área. Sacó Sanzotre. Le queda de todos modos. Agamarra. No se rinde Argentinos. Encara Vega. Recortó para adentro. Coloca un centro bárbaro. Lescaro las pone para Verón. Tiro cruzado. Qué bien. Bien resuelto. Le faltó la puntada final. Esto sigue 1 a 0. Se va a ir Herrera. Vega. Pellizca Herrera. No da más Herrera. Por eso sale. Igual la pelea. Va con todo el sultán. Por aquí. Por allá. Detraba Galván. Al área. Herrera a la baja. Vaselis. Atención. Le queda Bravo. Y esto vale. Viene Bravo. Tiro cruzado. Está gol. 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 Del Deportivo. Riestra. Luiz Gonzalo. Martín Bravo. Ahora Riestra 2. Argentino 0. El Ruso Rodríguez reclama. Offside. El Ruso reclama. Offside. A ver. Habilitado. Está habilitadísimo. Está habilitadísimo. Perfectamente habilitado. Entró muy bien en este segundo tiempo. Lo iba a sacar el ogro. Sí. Qué raro. Iba a ser la gran bielsa. Sí. Había entrado. Es Minervino por Herrera. E iba a ser Rodríguez por Bravo. Exacto. Le deja esta más. Merlos. Lescano a larga. Barrio Nuevo. Señoras y señores. Se baja el telón en el bajo Flores. Ha ganado el Deportivo Riestra. Dos para Riestra. Cero para Argentinos Juniors. Y lo termina ganando bien el Deportivo Riestra.